Oigan, vamos a empezar este video un poco random, estoy en el aeropuerto de Bogotá, hice una locura. Oigan, les voy contando del camino porque si no se me va el avión. Bueno, pues resulta que Elian fue a su país porque tenía que hacer unas cosas y dijo de que voy rápido y ya vuelvo yo de que ok, está bien. Y resulta que no, que se va a quedar más tiempo, entonces a mí se me ocurrió comprar un boleto para ir para allá. Entonces, ahorita que llegue, les voy a grabar su reacción porque yo creo que va a estar muy buena. ¡Ay, qué nervios! Y bueno, me tocó escalar aquí en Bogotá, por eso aquí estoy y ya está a punto de despegar mi avión, ya tengo que abordar. Pues estoy muy feliz porque me tocaron los tres asientos para mí solita. Amigos, pues oficialmente ya estoy en Ecuador, tengo una carga terrible, pero tienen que estar conscientes de que me paré a las 3 de la mañana para llegar aquí y son las 3 de la tarde, o sea que llevo 12 horas de vuelo. Bueno, no me vuelo de camino, dice Elian que está en 10 minutos por mí, pero mientras me estoy tomando un chocolatito. Muy bueno. ¡Hola! Oigan, estoy muy mal habloyando, así que se me olvida mostrarles varias, muchas cosas. Pero bueno, ya llegué, ya llegué, ya estoy aquí en Ecuador. Y ahora voy a hacer algo súper cool porque voy a ir a hacer mi propio helado. O sea, con mi personalidad. No sé todavía muy bien cómo va a estar eso, pero se los voy a grabar porque me emociona mucho. Entonces subí al cuarto a cambiarme, me puse unos jeans y a esto de cuellito me voy a poner una chamarra abrigadora porque está haciendo bastante frío. Y pues vamos para allá. Autografé eso. ¿Quieres que? ¿Quieres que? ¡Venga, ¿quién está? Ya llegó, está en Ecuador. Está en Ecuador. Y aquí está Deno. ¿Cómo estás? ¿Y qué vamos a hacer hoy? Un helado. Un helado. Les voy a contar, bueno, esto lo van a ver mucho después de ustedes, pero estoy aquí para hacer un helado inspirado en mí y les voy a dar un spoiler. Va a ser azul. Entonces después va a estar en la vitrina de los helados y helado. Estoy muy emocionada. Con tu cara. Con mi cara, con mi cara. También Elian hizo uno. Sale como dos días antes que el mío. Sale como dos días antes que el mío. Entonces, pues, ¡qué emoción! Y después viene acá y se madura durante 12 horas a 5 grados. Se mete el helado ahí, se pone la capa súper dura y mantiene su textura cremosa. Y ya está. 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 No salía cosas helados hasta el día de hoy. ¿Cómo me siento? Como en México hay un lugar donde puedes como ser un adulto un día cuando eres chiquito y te ponen a hacer, por ejemplo, pizza. Así me siento. Eres un viejo, dice, ve. O sea, me siento que... Todavía engañamos, sí, soy. Vamos a dejar apretado acá. Ok. Y después, vamos a retrasar y te va a cenar así. Y vamos a triturar los pies aquí. Estos te van a ir, tú. Ya. Perfecto. 20 segundos. Es tu momento de ser en madera por un día Soy la más emocionada El color es precioso Es muy apetecido Ya quiero probarlo Ya lo probé Y la cucharita es la paleta Está muy rico O sea, de verdad, muy, muy rico Las personas que son de acá Vengan a probarlo de verdad Y me dicen, y me dicen Te lo dije, está muy rico ¿Sí, no? Miren, aquí están las vitrinas Creo que en la de allá es donde va a estar despuesito Amo mi helado ¿Cómo hago para llevármelo a México? Se va a derretir Aparte, no saben lo rico que está como la textura Hay que llevarnos todo el negocio En la maquinita esa De 80 años La señora esa de 80 años Que nos ayude No, se los juro es tan cremoso Y por último, las paletas Pinta Lengua Para que quede como el color de mi pelo Vamos a mezclar todos nuestros ingredientes con la Turbo Mixer Y como ustedes ya saben Lechna va a mandar la mezcla a la mantecadora durante 8 minutos Ahí pueden ver que sale nuestro helado súper cremoso El helado de paleta Pinta Lenguas color azul Que quedó realmente espectacular El toque final usaremos las paletas como cucharitas No se olviden de recomendar qué sabor les gustaría que les traiga la próxima semana Y nos vemos pronto en mi Sergio Empezamos el día 2 Y entonces le pregunto a Elian como ¿Cómo se llama aquí donde estamos? Y me dice la mitad del mundo Y hay unas letritas No sé si las ven Ajá Estas letritas Estas Y le digo Pero ahí dice mitad del mundo Donde está el A Y me dice Se lo robaron Y yo bien preocupada Yo ¿Cómo? ¿Cómo le hicieron? Estaba echando bromas Nuestro edificio Monumento A Star Wars En serio No es en serio No Ya Me está Me está diciendo muy mal las cosas ¿Es la 1? Es la 1 Wow Que triste Miren les voy a enseñar las letras Los servicios del gobierno Para mejorar las cosas Ah como la estela de luz Sí Miren Se vieron mitad del mundo Ah que emoción Mis guías turísticos son lo peor Él vino de chiquita ¿A dónde vamos? Y él es de acá Vamos a las letras Ok vamos a las letras Bien ya llegamos a la tetrita Me empezó a tomar una foto Pero es que hay mucha gente No me tomaré foto Pero quedará guardado en este video Que estuve en frente de estas letritas Vamos a los heladitos El día me acaba de dar toda esta explicación Pero voy a hacer que la vuelva a dar Sí Otra vez Otra vez Aquí ponen sal en grano Y hielo Pero grita Aquí ponen sal en grano Y hielo Acérquense Aquí ponen sal en grano y hielo Aquí ponen como que la pulpa de la fruta O de lo que sea que van a hacer Y empiezan a darle vueltas así como locos Y ya Y a batirlo Hasta que pues ya se va formando el helado Ok Como la máquina de Dicerchio Pero en vez de 8 minutos Como 4 horas dándole la vuelta Wow Bueno Y ya probé este sabor Que pues no hay en México Que es taxo Y sabe muy bien Creo que le voy a pedir de eso Y de algo más Ah, ¿este es mío? Gracias Ella no me quiere llevar a un pueblito A ver llamas Nunca he visto una llama en persona Creo que es mío Entonces hay que ir Hay que ver llamas Wow, qué bonito se ve el cielo Y pues Se supone ¿Qué es lo del huevo? ¿Se supone que se puede detener? Voy a ponerle en un clavito Que puedes detener No le jaga a ningún lado Porque estamos en la mitad Como estamos en la mitad del mundo Puedes poner un huevo en un clavito Y no se va de lado Creo que ya lo están haciendo esas personas Yo voy a ir de chismosa Y si, si Ay, no Ya se levantaron No, pero mira Se la pusieron Ay, a ver Vamos a ver Vamos a ver Ay, ya lo quitaron el niño Niño Puedo otra vez A ver, a ver Ahí va, ahí va Vamos, vamos Vamos a chismear Vamos, vamos Vamos, vamos 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 a ponerle zoom Wow, es verdad Amigos, confirmado Se puede poner Un Me está estorando mi cabello Un huevito En un clavo Oye, qué gran idea de foto Miren, están agarrando ¿Dónde están? Allá Es que hay que hacer mucho zoom Pero están haciendo sus manos Hacia arriba Como si agarraran el mundo Ok, pues Ahora vamos a entrar al museo Esa es la entrada Se tuvieron que acabar Su heladito Antes de entrar Vean, vean Que increíble Oye, no les voy a grabar tanto Por si vienen Pues lo vean Y nos lo vean todo aquí Ya no me voy a llevar a ver a las llamas Ya aunque sea voy a ver esto de cerca Ay no, si son muy bonitas Deberíamos ir a ver una llama Y pues ya llegamos a la parte de hasta arriba Miren, ahí está el mundo Pues miren, aquí está justamente la línea que divide El norte del sur, ¿verdad? La blanca Pura de tu nalgura Tú de pura sangre Sangre pura Porque mi hijo es celibato Y me quito de locura Y pa' tanto Gracias Para los que no saben La calle presa Bueno Y este Se me fue la onda Ah Qué random me tuvo eso 10 Te damos un 10 Grabamos unos TikToks ahí arriba Me tomé una foto No sé qué es ¿Qué es esto de León? Ah, ahí dice Vamos a leer qué es Y están A ver, veamos si tiene razón ella Sí, sí, sí Es el norte del sur, el este y el oeste Miren, es que acá están como unos picos Y vamos a ver unos bailes típicos Ah, pero antes Vamos a intentar lo del huevo nosotros mismos Alguien aquí Le salió mal A mí, ¿por qué? Yo vengo llegando Me están molestando Ya me te vamos a dar huevos Es el décimo que rompes Dicen que ya llevo 10 rotos Ese lo puse yo No, no es cierto ¿Lo puse? Como gallina Miren, me acaban de dar un pasaporte De la mitad del mundo Y lo voy a sellar De que estuve aquí No lo puedo abrir Ah, qué pasión Me puedes poner tu foto Y en la mitad Y en el momento lo sellas Pues yo estoy rezando Para llevarte ya Qué cool, sí quiero Y el mío Gracias Ah, sí También los puedo traer No, ya no quiero Ya no quiero Ya Gracias Pero hoy voy a México Pero no, ya no quiero Miren, hay majas en Ecuador Ay, extraño a Maja Hola perro ¿Qué se parece a Maja? Hola Y aquí hay como una explanada Y hay bailes típicos Yo no quiero comer Igual como les he comado Ay, ya lo tengo sellado Y vamos a hacerlo del huevo Pero el niño que está ahí lo rompió Por eso no tengan hijos Esterilícense Ah, no, se dice ¿Cómo se dice? Bueno, yo no sé Se dice Se dice ¿Cómo se dice? Háganse la osectomía Este Ay, yo se diría Tienen hijos Y se va a acabar el agua Cuiden el agua Oigan, yo voy muy feliz Con mi pasaporte Pero bueno Ya terminamos de conocer Entonces Ya nos vamos a otro lado ¿Recuerdan que dije Que no tendría una foto aquí? Pues tira tú Ve, no había nadie Nadie Ahora les voy a contar Lo del Mickey Porque la verdad Que sí, me dio mucho miedo Había Están perdidos No, no ¿Por qué estamos caminando hacia el Mickey? Bueno, si lo veo Se los voy a grabar Había un Mickey Que daba mucho miedo Y se me quedó viendo así Así, así Y entonces yo le dije Mira, me está viendo el Mickey Y de repente el Mickey le hizo Ahí está, ahí está ¿Vieron? Lo grabo y se esconde Lo grabo y se esconde Se esconde Otra del paraguas Ahí está Pero de verdad Sí me dio mucho miedo Ay, no Mucho miedo Se está escondido Otra del paraguas Y me mira así Y dice Ay, no Y la salida es por aquí Hola No, no Sigue miedo De verdad voy a grabar No es mentira Miren, miren Empiezo a grabar Y se esconde Yo estoy grabando todo Por si cualquier cosa que pase Se está yendo Se está yendo Sí, está muy raro El Mickey, ¿dónde está? Ya no lo veo Y él me hizo ver Es que se los juro Que cuando el Mickey le estaba grabando Se volteaba Y de repente volteaba así A ver si ya no lo grababan Y luego se me quedaba viendo Y me hacía Bueno, ya nos vamos Seguro es alguno de tus ex No manches Qué miedo Es así Me hacía mucho miedo Se ha salido No, pero me daría más miedo Que fuera el otro Ah, sí El anterior Y que de repente Se quitaran la cabeza de Mickey Sería descalofriante No manches O alguno de mis ligas También daría mucho miedo Ay, Dios mío Ya hay más testigos Del Mickey Me vinieron dos niñas Muy preciosas A pedir una foto Y vieron como el Mickey Se me quedaba viendo Y luego todos voltamos a ver Y ya como que se escondía Pero bueno Ya nos vamos No, si se está acercando ¡Ah, no! ¡Ya, ya! Se está caminando hacia nosotros No, esperen Esperen, esperen Es que empezó a caminar A la par de nosotros ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde? Ya lo perdí Esperen Ay, pero no alcanzo Mido unos 50 No voy a poder grabar No, amigos Se los juro Es que ya no Ya, estoy muy enana Ya no se ve Pero empezó a caminar A la par que nosotros O sea, de verdad Esto ya no es una coincidencia Bueno, se los juro Yo lo dije ya como de broma Como de Ay, el Mickey Y de repente Volta y empieza a caminar A la par que nosotros Ok, nunca me había pasado Algo tan extraño Y ahora aparece No, imagínate que está Dentro del coche Ahorita ahí Ay, no Les voy a enseñar No Para la puerta Y siempre me vengo De este lado Y no Tengo que dar toda la vuelta Ay, no Qué miedo con el Mickey De verdad Ya me quiero ir No, estaba muy bien Hasta que el Mickey Estos atacó Con su mirada Me están explicando Todo de por acá Estamos en el centro histórico ¿Verdad? Casi te agarramos Te santo ¿Qué voy a probar? El locro de queso Voy a probar El locro de queso Uy, tiene aguacatito Pero siento que está caliente ¿No? Sí, me traes a quemar Como ayer Oigan, ayer me quemé Ayer no se ve Pero tenía puntitos rojos En la lengua Y hace rato pedí un helado Y ni me lo podía comer Porque le hacía así Y sentía como que me dolía Entonces Vamos a esperar Mientras les contaré Aquí hay tráfico Ya nos tocó tráfico Los dos días Y Y ya Es lo único que hicimos Del otro lugar acá Están en el coche Bueno, ahora sí Ya lo voy a probar Esto está muy rico Hay una versión de Eso es lo mío Pues ayúdame Es enorme O sea, es enorme Un provecho Y yo te ayudo con este Es que está muy bueno Hay una versión de esta sopa Ajá Que se llama Locro Jaguar Locro Ajá Jaguar Si necesita sangre Jaguar es como El jaguar De El jaguar ¿Cómo se llama? El no No es jaguar No, no El de El de Alicia Ah, el jaguar 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 O Oigan De verdad Esto está muy delicioso Sí, sí, sí Sí, sí Y acá No he probado esto Pero Se ve Tan increíble Guau Ah, pediste lo mismo Copión Estamos en una plaza Pero quiero que vean Hay más botargas Lo único es que Estas no dan miedo Miren Qué lindo se ve el sol Bueno Llegamos a El panecillo Pero quiero que vean La vista Ven Me voy a acercar Vamos Porque Se va a escuchar Toda su conversación Ignoren la conversación De allá atrás Me voy a intentar Apurar Para que no escuchen Guau Está increíble Y bueno Pues vamos a dar una vuelta Por aquí Y miren Aquí hay muchos puestitos ¿Todo es comida aquí? Sí Pura comida Ok Y pues vamos a subir Miren Ya estamos adentro Hasta llegar hasta arriba Y que podamos ver la vista Vean Pero me encanta Porque Por los vitrales Puedes ver la ciudad Y pues ya llegamos Hasta arriba Vamos a salir Guau Se ve increíble Se ve increíble Guau Que bueno que sí subimos Y miren Es lo que les enseñaba Por abajo Ok Ahora es turno De bajar Pues vamos A cenar Y hoy voy a probar Una humita Y esas son Las favoritas De este lugar Son su Dice Estas son su Así que vamos A probarla Ok También me pedí Una malteada Que está muy rica Y ya la estoy destapando A ver A ver Solo que Elien fue por un tenedor Para mí Porque no me dieron cubiertos Es un tenedor Cuchara Ok Voy a probarla Ay está viva Que rico Ay me comí Ya la segunda vez Que me como Está súper rica El pie está riquísimo Sí Delicioso Uy confirma Está buenísima Le damos un 10 A las humitas Amigos Imagínense Que estaba tan buena Que me la comí Tan rápido Que me dolió El estómago Comí demasiado Demasiado rápido Pero bueno Me voy a despedir Del vlog Del día de hoy Espero que les haya gustado Yo sé que empezó Muy random Pero bueno Este video yo creo Que sale este martes Ay se me cortó Ahí está Es que me salió El letrero de batería baja Ay tengo que mandar saludos Es verdad Les dije que les mandaría saludos Así que vamos a mandar los saludos Muchos saludos Para Ría Navarro Para Sofía Higuera De Inali Hernández Y Diego Espinosa Les mando un beso Recuerden que si quieren Se saludan En el siguiente video Comenten aquí abajo Que quieren un saludito Pero bueno El siguiente martes Les subo a la segunda parte De este viaje Ay sí Ya no vas a grabar Y se voltea A ver No, no, no Estaba cazando niños No, no, no Me estaba viendo terrible Y nada más lo grabaste Y se volteó Mira Te estoy esperando A que dejes de grabar Para morir Ese Mickey nos está viendo Desde Bueno, te está viendo Puede que sea mi ex Así que no sabemos A quién está viendo Me da mucho miedo Ese Mickey de ahí Ah, claro Déjame morir solo